¿Qué es el lugar donde lo hemos traído? Dicen que las plazas más bonitas del mundo vacías son las más feas, pero esta inclusive vacía es hermosa y parece una tacita de plata. Yo creo que esta gente tiene buen gusto para las cosas, tiene buen gusto para la vida. Yo creo que este amigo nuestro que tiene esta tacita de plata también cuidada, hombre, le tiene cariño a la fiesta y a su pueblo. Sí, sin duda. Maestro, el Pana ha vestido muy pocas veces de oro. Una, la última en la Plaza de México. ¿Eso se debe a que usted piensa que en el toro y en la vida hay demasiado bronce, mucha plata y muy poco oro? No, mira, hubo un torero que le hizo mucho daño al Pana cuando el Pana era el que partía al Bacalao en la Fiesta de los Torres del México. Habíamos llenado la monumental de insurgentes en cinco ocasiones. Al conjuro del Pana se había llenado la plaza y se gastaba más tinta y papel en el Pana que las otras cuatro o cinco figuras del toreo que había en ese tiempo. Y ese tipo, cuando vino aquí en España, se hizo anunciar el mexicano de oro y pegó un petardo y fue un desastre su campaña. Y al final le gritaron, mexicano, tú no eres de oro, eres de oropel. Con esto quiere decir que no todo lo que brilla es oro. Y entonces, por eso nunca quise vestir en oro, porque muchas veces el oro es chafa, el oro es oropel. Y siempre hemos vestido en plata, que es muy mexicana la plata y es más consistente, más concisa. Y muchas de las veces hemos vestido en pasamaría, que como a la ausencia de los viejos tiempos de los toreros de antaño o del siglo pasado. Hablando del siglo pasado, dicen que el Pana es un torero de otra época. ¿En qué época le hubiese gustado vivir el toreo? Yo siempre he creído que el Pana es un torero fuera de cacho. Un torero que salió a la palestra taurina fuera de su tiempo. Nos hubiera gustado figurar en la época de oro del toreo, por ahí por los años 20 del siglo pasado. Tan es así que ahora, siempre que llegamos a las plazas de toros, siempre llegamos en una caleza, remembrando cómo llegaban los toreros en esa época, a esa usanza. Siempre he creído que el Pana es un torero de una reminiscencia del pasado. Un torero muy chapao a la antigua. Un torero que huele a vino, a tabaco y a mujeres. Y un torero con aroma. El Pana es, yo creo que de los últimos toreros, si no creo que el único, ahora en la actualidad, que huele a torero. Y ahora, desgraciadamente, los ve uno en la calle y parecen todos menos toreros. Estoy de acuerdo con usted. Háblenos, que hablamos de vino, tabaco y mujeres, aquel brindis que lo escuchó hasta el presidente de su país, que dedicó a las del zapato dorado, las de tacón dorado y las de pico colorado. ¿Por qué aquel día? ¿Por qué aquel momento? ¿Por qué aquel brindis? Bueno, se suponía que era mi última tarde como torero. Y no nos quisimos ir del toreo sin homenajear a todos aquellos soñadores de gloria que se quedaron a la vera del camino, sin poder siquiera llegar a una plaza de mampostería. A todos aquellos soñadores de gloria, aquellos torerillos, aquellas maletillas. Entonces, nuestro penúltimo toro, se lo brindamos a todos ellos. Y ya el último toro que se suponía que era el último toro de mi vida de torero, se lo quise brindar a todas esas hermanas nuestras, que de algún modo también son toreras de la vida. Porque hay que utilizar muy bien con la izquierda la muleta, para poder muletear a tanto miura salvaje que por las noches se suelta. Imagina tú lidiara con todos esos, en una runfla de borrachos y de malandros, y para llevar el chivo a casa, bueno, casi todas ellas son madres solteras. Y entonces, pues, se los quise ver como un tributo, como un homenaje, como de agradecimiento, porque a mí me fue muy bien con las buñes. Me trataban muy bien. Inclusive algunas me dieron parné para seguir en la brega. Y entonces, en agradecimiento a todas ellas, quise brindarles ese toro, mi último toro de lo que se suponía que era mi vida de torero. Le dieron, sobre todo, abrigo a su alma. Yo no me acuerdo bien del brindis, pero de lo que me puedo acordar es de que brindo este último toro de mi vida de torero a aquellas daifas, mesalinas, meretricias, etairas, suripantas, buñes, golfas. Putas que me dieron protección y abrigo cuando el pana no era nadie. Y que saciaron mi hambre y mitigaron mi sed, porque eso fue cierto. Y en honor a todas ellas, en agradecimiento, les quise brindar ese toro. Y, hombre, yo no creí que fuera de tal repercusión todo eso que me ha hablado el presidente de la república porque se ha conmovido su señora esposa. Y me la puso ahí al teléfono y me dijo, hombre, pana, te agradezco que te desacordes de todas esas hermanas. Porque están allí, es un mal necesario. Y nos ha conmovido mucho. Y tuvo tal repercusión que ese año que venimos a España, en todas las cadenas televisivas que nos hicieron de entrevistas, paraban la entrevista para pasar el brindis a todas ellas. Y, pues, ahora en la actualidad es uno de los vídeos que más han bajado en la internet. El brindis a todas esas, las de Pico Colorado y las de Tacón Dorado. Maestro, ya que hablamos de otra época, dígame el cartel que tiene usted en esa cabeza de esa época a la que se refería. Un cartel con el que me hubiera gustado formar parte hubiera sido con Manuel Rodríguez Manoletti y con Lorenzo Garza, que han sido dos de los toreros que me han inspirado a mí mucho. El misticismo que ahora mismo imprime el pan en su toreo viene de la vena de Belmonte, de Gitanillo Curvega, Gitanillo de Triana, de Manolete, de Silverio, de San Fernando de los Reyes del Callao y de Vimenda. Yo creo que es lo que se ha perdido, el romanticismo, el misticismo. Cuando un torero que torea es como un sacerdote que oficia. Y esas dos carreras van muy paralelas porque para ser torero hay que tener vocación, lo que un sacerdote también debe tener para poder ser lo que en verdad quiere. Cuando muchas veces la afición de un torero baja, lo que le impulsa es la vocación. Muchas veces me he sentido tentado a tirar los bártulos y se me encabrió un paso doble y me vuelve a renacer ese gusto por lidiar con su grabación y por estar en un ruedo y por sentir la ovación de la gente. Eso es lo que te hace vivir. Me gusta mucho. Estoy enamorado de mi carrera. Y ahora que estoy pegándole al flamenco, que también me mueve mucho mi flamenco. Yo creo que el flamenco y el toreo van completamente compenetrados. Sabemos que en España, aparte de tener muchas ganas de torear, está aprendiendo a tocar la guitarra. Sí, efectivamente. Yo vine con las miras de Confirmar el Madrid, que sería como la cereza del pastel, como la culminación de mi carrera como torero. Ya nomás me falta eso. Todo lo que yo pude haber aspirado como torero se me ha proporcionado. Lo que me ofreció ese viejo panadero, ese viejo torero, todo sin cortapiezas me lo ha proporcionado el toreo. Solamente me falta presentar mi tesis como torero en la Universidad Complutense del Toreo, que es la venta de Madrid. Y estamos a punto de lograrlo. Y si se me ha de dar, enhorabuena. Y si no, pues no pasa nada. Pero por nosotros no va a quedar. Se hablaba la temporada pasada de que el 12 de octubre, el Día de la Hispanidad, iba a confirmar el pana en Madrid y no se llegó a Buenpuerto. ¿Este año usted cree que es el que está escrito? Bueno, desde el año pasado nos prometieron, desde la corrida de la Virgen de la Paloma, que es la patrona de Madrid, el 15 de agosto. Y luego sonábamos para la Correa de Otoño y luego finalmente para la de la Hispanidad. No se pudo hacer. Yo creo que este año sí. Hemos emprendido la empresa con más ímpetus, con más ganas. Sobre todo una cosa que no se le puede quitar al ser humano, la ilusión. Y cada día estoy más ilusionado. Y yo veo, por ejemplo, entreno ahí en Parla de Mallorca, ciudad residencial, con Frascuelo. Es un hombre, es un torero que también huele a torero y parece torero y se comporta como torero las 24 horas del día. Le tengo mucha admiración. Y hoy por hoy, los toreros más longevos que están todavía en activo es el maestro Frascuelo y el pana. Para la confirmación de Madrid, Frascuelo, el pana, añádame un torero más. Un torero que yo le tengo mucha fe y hemos alternado en Quito, Javier Conte. Ese me gustaría que fuera mi testigo y también es así que ese cartel se lo hemos presentado a la empresa de Madrid y tendría que ser una corrida de don Fermín Bojorquez, que es lo de Murube, un toro que puede dejar estar a los dos maestros, a Frascuelo y al pana. Eso sería un acontecimiento, no sería una corrida de toros. Mira, hermano, siempre que se presenta el pana en una plaza, eso se vuelve una romería. Hay una expectación tremenda de ver cómo llega el pana a la plaza. Si se dan bien las cosas, sí. Y podemos llegar aquí a Año Verde del Tajo. Y ya estaremos consiguiendo por ahí la caleza. Y eso va a ser una romería cuando se entere. Y cuando lleguemos a Madrid y esa caleza vaya por allí, por la calle de Alcalá, y la gente está esperando. Y además pienso poner un grupo de mariachis para que haya una audición de mariachis desde la hora del sorteo hasta un poco antes de la corrida. Eso tiene que ser una romería. Yo me encargo porque yo sé cómo llenar las plazas. No solamente al conjuro del pana, sino todo lo que tiene que ver extra taurino, desde afuera de la plaza. ¿Al pana le gustaría morir en una plaza de toros? Definitivamente, desde que nos metimos en esta bonita y acerosa profesión de Lidia Reserva, hemos estado preparados para el óbito final. Por ahí oí una máxima que una muerte es madre de mil vidas. Y ahora, últimamente, la feria de San Isidro. En todo el mundo, no solamente taurino, se habló de la fiesta de los toros porque tres toreros se fueron a Lule. Entonces, cuando un torero muere, es cuando más se habla de la fiesta de los toros. Y si la muerte del pana puede servir para caer en la boca a tantos ambientalistas, a tantos enemigos que tiene esta, que es la más hermosa de todas las fiestas, la fiesta de los toros, pues estoy dispuesto a hacerlo, ¿por qué no? Siempre he soñado, siempre he querido que el final del pana sea en un ruedo. Y se hará, como le dijo Ortega Ganset a Belmonte, lo único que te falta para ser en verdad grandioso es morir en un ruedo. Y Belmonte dijo, se hará lo que se pueda. Maestro, ¿qué hay después del toro? ¿Qué hay después de Madrid? Estamos esperando triunfar en Madrid porque sería como colofón para la carrera taurina del pana. Y después podría venir la carrera política del pana, la carrera pública del pana, fuera del ruedo. Queremos jugar el año que entra para las elecciones de mi pueblo. Que tú sabes que el pana es un torero de... La vida del pana es una vida de novela, como Currito de la Cruz. Y el pana ahora mismo es un ídolo de su pueblo. También es así que ya tenemos una plaza monumental con el nombre del pana, una calle con el nombre del pana y una estatua en frente a la plaza de todos los que ahora lleva el nombre de un servidor. Queremos jugar para presidente municipal de mi pueblo, Apisaco, Tlaxcala. Está todavía en el quintero el libro con la vida torera del pana, la película del pana que tiene que salir el argumento de ese mismo libro. Todavía hay dos o tres cosillas que todavía no mueve para seguir adelante. Ya extra taurina. En lo taurino, quitando Madrid, ¿se siente realizado? ¿Ha conseguido todo lo que soñaba ese panadero que soñaba con ser torero? Ese repartidor de pan. Si me hubieras preguntado hace 45 años si podía llegar a estar aquí en estos lares, definitivamente no lo hubiera yo creído nunca. Siempre he creído que el pan ha llegado hasta donde Dios ha querido. Después de que no me mató ese toro, queriendo emular las hazañas de Belmonte, me metí a torear una noche de luna a un toro de la Galicia de Piedras Negras que estaba encerrado y que en el segundo muletazo me arrolló y me quebró dos cosillas. Y el instinto de supervivencia hizo que me brincara para la tapia y allí me desmayé hasta que me despertó el frío de la madrugada. Ese toro me pudo haber matado. Y luego cuando luché para una nubellada allá en mi tierra, en Tlaxcala, y ese toro me partió la femoral y me cesionó la safena. Un miércoles, y el miércoles llegaba un médico de la ciudad de Puebla de Los Ángeles, allá en México, Manuel Aguilar Guerrero, me acuerdo. Y ese miércoles él operaba en el Hospital Civil de Tlaxcala. Y me salvó la vida. Y luego ese carnicero que, un puntazo que me pegó un toro en la corva, para hacer más grande la herida, me cortó el nervio ciático. Y no me quedé cojo. Y luego me han pegado otras cornadas graves. Y si no, me mató esa peritonitis aguda. Y si no, no la palme después de esa operación de cesión de hígado. Que en mi carrera alcohólica, en la desesperación, cuando me encerraban en ese centro de rehabilitación, y asaltaba yo los lockers de los compañeros, y me metía yo en las lociones y perfumes y todo eso. Que con el tiempo tuve que saber que todo eso tienen fijadores. Y eso fue lo que me tapaba las vías biliares. Entonces, todo eso, después de todo lo que he pasado. Dentro del toro me han tocado toros dificilísimos. Que algunas veces he podido con ellos. Pero con el toro que nunca pude fue con el toro de Osborne y con el ideal de Pedro Domecq. El toro del alcohol. Y llevamos ya cuatro años secos. Y ahora nos dedicamos a pasar el mensaje a todos esos chavales que ahora se está reduciendo la edad de que empiezan a consumir el somello. El alcohol. Y ahora nos dedicamos a pasar el mensaje. Un mensaje de vida que a mí me salvó la propia. Y estoy agradecido a Dios. Yo te digo, todos los días al amanecer doy gracias por un día más de vida, por un día más de sobriedad y por un día más de estar en doble A. Y me siento como un ser humano agradecido a Dios, a la vida y a mis semejantes. ¿Qué buscaba el pana en el fondo de esa botella? Mira, nosotros los adictos somos enfermos emocionales. Se toma por todo y se toma por nada. Cuando fracasamos muy fuerte en el primero del año, en el 2001, en la Plaza México, que una corrida anterior le habíamos dejado muy buen ambiente, y nos despedimos de la patrona de mi pueblo, la Virgen de la Misericordia. Y le pedí con tanta devoción que no me hiciera regresar a mi pueblo fracasado. Y salió esa corrida fatal. A mi hijada, a Maripaz Vega, le trozó una pata. A otro compañero mío le pegaron un tabaco que le abrió un muslo en el canal. Y nos quedamos mano a mano con la corrida. Y fracasé rotundamente. Y ahí fue cuando me tiré a matar al alcohol. Y gracias a que me pasaron el mensaje, pude recobrar el camino y aquí estoy. Como dicen en el grupo donde milito, cosas buenas están por venir. Y yo creo que todo esto que Dios me lo está proporcionando, y me va a proporcionar el triunfo de Madrid, todo eso me lo da mi Dios con la única condición que no me lleve yo la sustancia a la boca. Y este, llevo más de cuatro años seco y estamos ilusionados en plena lucha y este, y cada corrida es una nueva oportunidad para mí. Y este, y ya la llevo ahí. Y hay planes. Y este, y espero seguir contando con la protección, con el abrigo de mi poder superior. Maestro, simplemente agradecerle el tiempo que nos ha prestado que se haya desplazado hasta aquí. Quevedo decía, muchos dicen mal de mí, mas yo digo mal de muchos. Más de mierde es más valiente, al ser yo uno y ellos muchos. Valiente no es el que entra, sino el que sabe salir. Para nosotros los mortales, ustedes los toreros son un ejemplo de vida y ejemplo de superación. Y la lección que usted nos ha dado con el alcohol al reconocerlo, pero sobre todo al salir, al lidiar ese toro difícil, al triunfar con ese toro, como también esperamos que triunfe en Madrid. Y que ese acontecimiento, que ya no es solo el pana, el pana es el que desea, sino el aficionado, el que queremos ver un rayito de luz, de esperanza, en esta agonizante fiesta que nos transmiten la gente que está arriba. Sobre todo eso es lo que esperamos, ver con ilusión. Ya le han proporcionado el cartel, le ha proporcionado la ganadería, pues ya no está nada más que en manos de los empresarios, que acepten, y de nosotros los aficionados en llenar la plaza de toros de las ventas para verle a usted, con sus compañeros, jugarse la vida como hacen siempre. Muchas gracias, agradezco todas las amabilidades, esperamos estar aquí en la corrida de feria, si es que el empresario no tiene otros planes. Pues, larga vida, maestro, y que Dios le dé salud para fumarse todos los pulos que tenga usted en su casa. Muchas gracias. Larga vida. Muy agradecido. Muchas gracias. Gracias. ¡Suscríbete!